Música Hola amigos de Youtube, hoy estamos aquí en un nuevo video Estamos aquí con SoloTiburón y su hermano James Que nos van a enseñar un mundo Bueno, bienvenido DiegoJesús y todos vosotros En este mundo lo que más me ha impresionado es el castillo Que tiene un castillo impresionante Pero impresionante, vamos, es que alucinante Me encanta el castillo Con decoraciones, con lava Ha quedado bonito, bonito les ha quedado Me ha gustado bastante cuando me enseñó Porque llevaba ya un mes esperando Porque me dijo que tenía un mundo con su hermano O sea, estuve en su mundo Pero me dijo que su hermano tenía un mundo que habían hecho junto Porque lo han hecho entre los dos Y claro, como ellos son de México Yo soy de España, pues no coincidíamos Y hoy hemos coincidido Bueno, coincidió no Hoy ha llamado a su hermano para que se conectara Porque ya tenía ganas de grabar el mapa Y como podéis ver, es que es un castillo impresionante Es que desde aquí nos aprecia Es que es impresionante, vamos Es que tenéis que agregarla al chaval para que lo veáis Es una cosa impresionante Es el mejor mapa que he visto por ahora Bueno, el de ESK1000 también me ha gustado O sea, me gustan todos los mapas Pero es que es un castillo como sea Entre todos los castillos que he visto Es el que más me ha gustado Paco, obviamente Ya sé que he visto muchos Pero me ha gustado Ahí con sus decoraciones de lava Es que eso de la lava me ha encantado O sea, es una cosa Que me ha encantado Está bastante bien Y bueno, lo que os digo Repitiendo Todo el mundo que se quiera apuntar A esta sección de A esta sección de Me paso por tu casa Que me envío un mensaje Y directamente la apunto No hay ningún problema Es como un puente Está bastante guapo O sea, me gusta bastante O sea, saben Saben hacerlo bien O sea Están tiradoras Porque esto nos hace 5 minutos ¿Vale? Están tiradoras Incluso días trabajando Y me gusta bastante El resultado ¿Vale? Igual que hay muchas cosas Que no me gusta el resultado De como queda Es una cosa que Que me gusta O sea, me ha gustado Bueno, aquí me enseña un poco Lo que es todo Podéis ver ahí Hay otra zona Pero Dice que eso no es un pase Y digo, bueno Digo, yo quiero verlo un poco más Pero bueno, no pasa nada O sea, está bastante bien Porque el amarillo Con el rojo Y con la lava Es que queda bien Es que Es que no hay palabras para esto Y así Yo quiero ver mundos impresionantes Este es uno de los mundos Impresionantes Me ha gustado Y me gusta Me gusta Espero que sea así Aquí dice Aquí se ve todo Pero digo, sí Justamente se ve todo Aquí con las puñetas nubes Justamente eso Se ve Y aquí digo Atino, latino, latino Y bueno Ya queda poco Para que saquen el modo creativo Que tengo una puñetera gana De que saquen el modo creativo Porque sé que Cuando saquen el modo creativo Ahí se verán ya Lo que son Estructuras impresionantes O sea Y no habrá las Como ve ahora Que son tonterías ¿No? Esto comparado Lo que se puede hacer Con creativo Es una tontería Y el trabajo que se emplea No es ni un cuarto En creativo Es que sí A ver Aquí Si no te han duplicado Porque han duplicado Por cojones No se ha preguntado Ahora cuando termine A ver si le envío un mensaje Y le pregunto A ver si han duplicado O no han duplicado Pero así a primera vista Han duplicado Pua Va a aburrir seguramente Por lo menos Para conseguir la lava infinita Por todos lados Eso ya está duplicado Así que No Pero me ha gustado Bastante O sea Se han currado bastante Así como Es el suelo Las aceras Me gusta también bastante O sea Es como una fombra roja No, no Está bastante bien Me ha gustado el mundo En general Hay una casita ahí Y bueno Está bastante bien Me gusta todo Y bueno Aquí seguimos viendo mundo Ahí Empiezo con un poco lag Y digo No, no va lag Pero bueno Pero Ha quedado bastante bien El vídeo también Como podemos ver O sea Es que es impresionante Esto es impresionante Aquí me he quedado Con la boca abierta Con un castillo Y digo Bueno Está muy guapo Es que está muy guapo Espero que vea el vídeo Espero que lo vea Y diga Está guapo Aquí es como un pasadizo O sea Es como una Como un Para adelantarse O sea Pasa por ahí Y te adelanta a medio camino Y bueno Aquí podéis observar Más de cerca Esa escultura Que No sé lo que es Pero me encanta Es como un puente Pero muy muy Pero que es muy bonito Y muy currado Luego digo ¿A quién sigo? ¿A esto o a esto? Y digo Bueno Vamos a ir a solo el tiburón Que ese que me va guiando Y Y le sigo X Y le sigo Ya le digo ¿Esto qué? Y dice La cárcel Digo ¿Cómo va a ser esto una cárcel? Una cárcel de lujo ¿No? O sea Con todo lo que ha robado La gente ¿Lo ponéis vosotros Para adornar o qué? Y dice Pues más o menos Y digo ¿Eh? Que cabrón ¿No? Y digo A ver La cárcel O sea Luego subimos Arriba del todo Y digo Joder Que lujo Tío Una cárcel de lujo Y le digo Pero a ver Si es una cárcel ¿Dónde está la O sea Las cárceles ¿No? O sea Dónde está la gente Y todo eso Y dice Ah Es que eso es abajo Y digo Pero ¿Cómo abajo? Me he rayado tío Y le digo ¿Para qué subo aquí Hasta arriba? Y dice Que es para ver el pueblo Y digo Hostia Pues eso lo dice antes ¿No? Y ahora voy a ir Torre transamental Y subo y miro al pueblo Y digo Guaja Que vista Se ve ahí un poco Pero Digo Pues no me interesa esa vista Quiero ver la cárcel Quiero ver a la gente Muriéndose de hambre Me dice No te hagas ilusiones Que no hay nadie Y digo No No me digas eso Yo quería ver a gente Encerrada Y bueno Después de bajar Dos horas de escalera Digo Hostia Lava Esto que para No me bajan Y digo Otra vez de bajar Y bajamos Tiquitaca Tiquitaca Bajando Tiquitaca Tiquitaca Y digo Tiquitaca Tiquitaca El suelo ahí Me gusta La lava Y bueno La típica cárcel De que hay dos dentro Y ya está Y dos dentro Y dos dentro Seca O sea Me gusta bastante O sea Se han pesado bastante Yo por ejemplo Hice una cárcel En En mi mundo Hace mucho En el primer mundo Que tuve Y esa cárcel Es que no No era una cárcel O sea Ahora empiezo a pensar En un sitio Me cerra la gente Más que nada Y es que no tenía Ni cama Recuerdo No tenía nada Pero bueno Esto se ha cobrado bastante Ha dicho Que me voy a poner una camita Así que Son cosas que Son pequeños detalles Que parece ser Que no Que son una mierda Los detalles Pero Realmente sirven mucho Y quedan muy Muy bien Sin los detalles Y bueno Aquí seguimos Fuera del pueblo Que me dice Que me va a llevar A unas vistas Impresionantes Del castillo Y digo Si Tu impresionantes Del castillo Y unas vistas Y te estás quedando Conmigo Y me dice Pues también Digo Pues jaja XX Me dice Que no me estoy quedando Contigo Que son unas vistas Impresionantes Y digo Que no Que te estás quedando Conmigo Que vista va a tener El mundo Y dice Que tiene muy buenas vistas Y digo Pero que vista Que me estás contando Y damos Ahí Y dos horas andando Y dos horas andando Y dos horas andando Y digo Uy que buena vista Un puente Y aquí veo un puente Y digo Que bonito El puente Me gusta bastante El puente Me gusta bastante El puente Y dice Un puente Y dice Tierra Y dice Ah toma tierra Y digo Tiquitaca 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 Y me voy a correr Tiquitaca 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 Y me reo Y bueno La vista impresionante Del castillo ¿Cuál será? La del sueño Y sigo subiendo Y sigo subiendo Y dos horas subiendo Y digo Hostias Que bonito Y es cuando dice Aquí Joder Es que están Hecha horas jugando Y bueno Me ha encantado Este mapa Y esto es todo Si os ha gustado Dadle a like Favoritos Y suscribiros Para más vídeos